Música Quiero que sepas que sigo el camino Cuando dejaste enmarcado tus pasos Ando buscando que tu me perdones Y que si se muere otra vez que no es la razón Quiero que sepas que yo reconozco Que tu eres la culpa de tus amores Música Quiero también escucharme de tus labios Que siga mi camino que no haya rencor Música A que el amor sí lo que solo crece Cuando buscando cobrando potencias Antes que el inicio ya pueda perderte Música Quiero que sepas que yo reconozco Y que tu eres la culpa de tus amores Música Quiero también escucharme de tus labios Que sigo y mi cariño que no haya rencor Música 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 Música